Las leyes del bambino Las leyes de la Cámara Las leyes del bambino Las leyes del bambino Las leyes del bambino El bambino Las leyes del bambino ¿Qué haces de la Cámara? Que descargado En estos momentos Sweetout soot, sure Sweetout soot, sure Y ya jueguitos en el celular Juegos, he descargado la mayoría de las conferencias que se están dando El escenario está un poco... colapsado no hay si entre ellos la mejora que por internet y yo no una aplicación complemento para programar una aplicación para poder ver todos los vídeos pues descarguen un programa para hacer desarrollar videojuegos y esto llevarla para el resto de mis compañeros para mostrársela para mirarle para mostrarle todo el contenido que se desarrolló acá todas las ponencias más básicamente para eso para jugar en un equipo es muy divertido para poder ver todos los vídeos porque eso es que descargas un vídeo y tiene un formato todo raro y uno bueno yo aquí que hago para poder trabajar con los mapas de google en una aplicación móvil los simuladores para que corran mejor los vídeos